hola mis chicos lindos como están sean bienvenidos al área de ciencias sociales así es que el día de hoy y trabajaremos o estudiaremos el descubrimiento de américa muy bien los motivos del descubrimiento de américa porque fue descubierto américa dice que américa fue descubierto por la ambición que existía en la búsqueda de riquezas o el ascenso social dice que ellos querían buscar rutas de comercio querían ellos pues seguir con lo que practicaban con las indias pero también ellos querían llevar la religión católica a otros lugares donde no se practicaba pero en sí era pues descubrir qué había después del continente de ellos en sí el motivo era pues buscar nuevas tierras así es de que unos decían cómo era la tierra la tierra y su forma por el poco conocimiento por falta de muchas tierras por descubrir las ideas de la forma de la tierra eran muy variadas unas aceptadas indicaban que la tierra era plana que al llegar al final del mar los barcos caían a un enorme abismo ellos creían que los océanos existían que en los océanos existían monstruos que se tragaban los barcos así es que chicos pueden ustedes imaginarse cómo pensaban las las personas que eran la tierra pero hubo alguien una persona y ustedes ya saben ya quién es verdad hubo una persona que sí se interesó y fue pues descubriendo américa así es de que cristóbal colón nació en genova italia en 1451 fue uno de los navegantes más interesados en encontrar una ruta a las indias tenía la seguridad que existía otro camino más corto aseguraba que la tierra era redonda y no plana dice que buscó ayuda al rey de portugal le pidió ayuda pero dice que él se la negó entonces qué pasó dice que cristóbal colón fue y presentó su proyecto a los reyes católicos al rey fernando y a la reina isabel quienes lo ayudaron económicamente muy bien los voy a dejar con un pequeño vídeo para que ustedes puedan entender de manera resumida los viajes de cristóbal colón y el descubrimiento de américa hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de happy learning hoy vamos a conocer cómo se llevó a cabo el descubrimiento de américa en el siglo 15 época en la que reinaban en españa los reyes católicos isabel y fernando cristóbal colón un valiente aventurero marino cuyas raíces se cree que eran italianas consiguió la ayuda económica de la reina isabel para emprender un viaje por mar alrededor de la tierra en esa época todo el mundo creía que la tierra era cuadrada y plana menos colón que defendía que era redonda y con este viaje pretendía demostrarlo para ello quería atravesar el océano atlántico y llegar a las indias dando una vuelta casi completa al globo terráqueo el 3 de agosto de 1492 partió con tres barcos y 90 hombres rumbo a lo desconocido desde palos un pequeño puerto de españa por cierto los tres barcos se llamaban la niña la pinta y la santa maría primero fueron a las islas canarias donde arreglaron y llenaron los barcos de víveres es decir alimentos y agua y ahí continuaron su aventura pasaron días y días semanas y semanas navegando sin ver tierra y después de casi un mes de travesía con una tripulación desesperada y cansada que ya había intentado amotinarse en más de una ocasión un marinero llamado rodrigo de triana gritó tierra a la vista a partir de ese momento el mundo cambió habían llegado a la isla guanaganí que estaba habitada por pacíficos indígenas y a la que tiempo después bautizaron como san salvador tras su regreso a españa cristóbal colón organizó tres viajes más a américa donde descubrió otras tierras desconocidas como puerto rico venezuela honduras panamá y donde propició un intercambio de productos y animales de américa llevó a europa alimentos desconocidos como la patata el tomate o el chocolate y de europa llevó a américa animales que no existían allí como las gallinas o los caballos en 1506 el almirante cristóbal colón murió convencido de que había encontrado una nueva ruta para llegar a asia y que había demostrado que la tierra era redonda pero nunca supo ni imaginó que había descubierto un nuevo continente en homenaje a la gran hazaña de cristóbal colón un país de sudamérica fue bautizado con su nombre sabéis cuál es pues claro colombia pero seguro que os estáis preguntando por qué se llamó américa a este nuevo continente pues fue en honor a américo vesputio navegante italiano que fue el primero en darse cuenta de que las tierras descubiertas por colón pertenecían a un nuevo continente la verdad es que es súper entretenido conocer historias del pasado bien mis niños después de haber estudiado los viajes de colón así es de que dice que colón falleció en valladolid españa el 20 de mayo de 1506 sin saber que en sus cuatro viajes había explorado tierra de un nuevo continente que es américa esto recién se supo gracias a américo vesputio en 1502 así es de que mis chicos lindos ya entonces hemos conocido los viajes de cristóbal colón y el descubrimiento de américa les deseo bendiciones y éxitos en todo lo que tengan que realizar